Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé que me han hecho tus ojos Que al mirarme me matan de amor Ay Dios mío Yo no sé que me han hecho tus labios Que al besar mis labios Se olvida el dolor Rico Que al besar mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando Ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso Preso alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel De un alma que al querer Que reconfrene sí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza y de esplendor Yo no sé cuántas noches de insomnio En tus ojos pensándome En tus ojos pensándome vi Pero sé que al dormirme una noche Con tus ojos preciosos soñé Con tus ojos preciosos soñé Con tus ojos preciosos soñé Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que alumbran la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando Ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso Preso alrededor Tus ojos para mí Tus ojos para mí Son el reflejo fiel De un alma que al querer De reconfrene sí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza y de esplendor Por un sendero de esperanza y de esplendor